Bienvenidos a CNS Noticias. Saludamos a nuestros televidentes y seguidores en el Eje Cafetero y en el país. Durante esta hora informativa les estaremos informando de importantes acontecimientos judiciales y de interés general. Por ahora los invitamos a conocer los titulares para el día de hoy martes 14 de diciembre. Capturados Jordan y Gillo, señalados de homicidio en el municipio de La Celia. Al parecer ajustes de cuentas por temas de microtráfico sería la causa del hecho. Cae alias Macario, uno de los más buscados en el departamento de Riseralda. Este hombre es señalado por los delitos de homicidio y tráfico de estupefacientes. Fuertes explosiones en Cúcuta dejan dos policías muertos en el aeropuerto Camilo Daza. Por otro lado, amenazan con armas blancas a agentes de tránsito en Armenia. Ampliación de esta y otras noticias en nuestro blog informativo regional. Servidores públicos de la salud en Riseralda rechazan la captura de una funcionaria. Afirman que este procedimiento fue totalmente ilegal. Autoridades despliegan ofensiva contra el hurto de automotores en Pereira, teniendo en cuenta que es uno de los delitos que más aumenta en esta época decembrina. En las últimas horas fueron capturados alias Jordan y alias Gillo, implicados en un homicidio ocurrido el pasado 1 de agosto en el municipio de La Celia. Al parecer, ingresaron a un bar y con arma de fuego acabaron con la vida de la joven Jenny Paola Tonusco. Mediante operativos desarrollados por la policía de Riseralda, fueron capturados dos hombres conocidos como alias Jordan y alias Gillo, señalados del homicidio de una mujer en el municipio de La Celia, al parecer por temas de microtráfico. Las labores investigativas nuevamente permiten dar un parte de tranquilidad a la comunidad, esta vez a los habitantes del municipio de La Celia, tras la captura de dos personas identificadas con el alias de Jordan y alias Gillo, quienes al parecer son los responsables del homicidio de una mujer el pasado 1 de agosto, en este municipio. El motivo por el cual fueron retenidas estas dos personas se relaciona con el hecho de violencia donde perdió la vida Jenny Paola Tonusco, después de que ingresaron a un bar donde ella se encontraba y sin mediar palabra le causaron la muerte con arma de fuego. Las investigaciones adelantadas por parte de los funcionarios de la seccional de investigación criminal Sijín y los elementos materiales recopilados permitieron establecer que los hoy detenidos están implicados en el deceso de esta mujer, al parecer por un ajuste de cuentas y por temas de microtráfico. La detención de Jordan y Gillo, que se realizaron de manera simultánea, fueron emanadas por el juzgado promiscuo municipal de La Celia, el primero de ellos en la carrera octava con calle décima del municipio de La Virginia y el otro en vía pública en el municipio de La Celia. Los detenidos fueron dejados a disposición de las autoridades correspondientes, donde pese a que no aceptaron los cargos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego, les fue dictada la medida de aseguramiento en centro carcelario. Fue capturado alias Macario en el municipio de La Virginia, presunto integrante de una banda delincuencial dedicada al homicidio y al tráfico de drogas. El capturado hacía parte del cartel de los más buscados en el área metropolitana de Pereira. Fue detenido un hombre conocido delincuencialmente como alias Macario, siendo uno de los delincuentes más buscados en el departamento de Riseralda por el delito de homicidio. De la misma forma, unidades de la Sijín en el sector de La Virginia capturan a un sujeto que se encontraba en el cartel de los más buscados del departamento de policía de Riseralda. Esta persona es capturada por los delitos de homicidio y fue dejada a disposición de las autoridades competentes. Esta persona, conocida con el alias de Macario, sería presunto integrante de una banda delincuencial dedicada al homicidio y al tráfico de estupefacientes. Liderada por alias Aleida, quien también se encuentra en el cartel de los más buscados de Riseralda, Macario era solicitado por el juzgado promiscuo municipal de la celia Riseralda. Los servidores públicos de la Secretaría de Salud del departamento de Riseralda y autoridades sanitarias rechazan rotundamente la captura ilegal de una trabajadora de la salud vinculada al grupo de habilitación departamental. Los servidores públicos de la Secretaría de Salud del departamento de Riseralda y autoridades sanitarias rechazan rotundamente la captura ilegal de la enfermera Marta Nelly Trujillo, coordinadora del grupo de habilitación departamental. La Asociación de Hospitales de Riseralda y los gerentes de las empresas sociales del Estado agremiados a nuestra entidad rechazamos las recientes intimidaciones que ha sido objeto la directora de la Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Salud departamental. Somos conocedores de sus capacidades y de su integridad. Por tanto, esperamos que en pocos días las autoridades puedan dar con los responsables que están generando este tipo de actuaciones que van en contravía de la salud del departamento de Riseralda. Distintas dependencias de la salud en Riseralda respaldan la solicitud realizada por el Secretario de Salud departamental, Javier Darío Manulanda, a las autoridades judiciales para que se generen verdaderos resultados y no investigaciones exhaustivas que no conducen a ningún lugar. Según ellos, afectó el buen nombre de la funcionaria y de su equipo de trabajo. Adicionalmente, las autoridades departamentales resaltan la labor de la Fiscalía 20, seccional de Pereira, que estableció la falsedad de la información proporcionada a la Policía Nacional y la consecuente orden de libertad para la trabajadora de la salud. Las autoridades en Pereira expresan que durante esta época decembrina aumenta considerablemente los casos de hurto en todas sus modalidades. Además, el hurto a residencia y automotor son uno de los flagelos que más afectan a los ciudadanos. La Policía Metropolitana de Pereira comparte un mensaje con recomendaciones para evitar el hurto de automotores a través de su grupo de automotores de la seccional de investigación criminal Sijín, quienes disponen de todas sus capacidades para contrarrestar este flagelo. Dios y patria, el grupo de automotores de la seccional de investigación criminal y la Policía Metropolitana de Pereira se permite hacer las recomendaciones para aquellas personas que desean adquirir vehículos usados. Se les recomienda que acudan al grupo de investigación criminal, grupo de automotores, donde expertos peritos les verificarán y certificarán la legalidad de sus automotores. Esto con el fin de evitar que sean estafados o que sean víctimas del hurto de automotores. Por otra parte, se recomienda a las personas, teniendo en cuenta los análisis de hurto a motocicletas que se presentan en la jurisdicción, dejar por favor sus motocicletas en lugares seguros, utilizando también cadenas o candados para asegurarlas cuando sea de obligación dejarlas en vía pública. Esto con el fin de prevenir el hurto a automotores. El comando de la Policía Metropolitana de Pereira continuará realizando actividades de prevención frente al hurto de automotores, incrementando las actividades de registro y control en la jurisdicción. De igual manera, invita a la comunidad a continuar denunciando oportunamente cualquier actividad ilícita al celular del cuadrante de su jurisdicción o a la línea gratuita 123. Una pausa para comerciales, pero cuando regresemos llega Daniel Ospina con todo el acontecer judicial en Caldas y Quendío, además de los hechos más importantes a nivel nacional y mundial. Ya regresamos. Estamos en la inauguración de la huella que nos dejan las estudiantes de la promoción 2021, la cual consistió en hacer conciencia de recoger el reciclaje y a partir de él poder obtener la reconstrucción de los jueces. Lo más importante es saber que todas las niñas, los papás y toda la institución en general trabajaron por ese reciclaje y hoy en día poder disfrutar de este parque que tendrán las niñas. Mucho más duradero y efectivamente saber que estamos evitando con ello muchísima contaminación. Esto es una prueba piloto que se piensa replicar en todas las instituciones de nuestro municipio. Aquí nos logramos articular con el área metropolitana, Infrapol que fue la empresa que hizo los juegos, Azopunto Verde que fue la empresa de recicladores que era la encarga de recoger el material y obviamente la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Gestión Ambiental del municipio de Osquebra. Telecomercio Local, el espacio para los comerciantes de la región. Anuncia sus productos, sus negocios, sus emprendimientos. Contáctenos al WhatsApp 317-555-0233 y muestre su negocio en nuestras redes sociales y en la programación del canal de Nuestra Gente, Canal CNC de la mano de los empresarios. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Diego Carmona, etólogo profesional. El día de hoy vengo a hacerles una invitación muy especial para que se conecten a partir de este jueves al canal CNC donde se van a tocar los temas de educación de las mascotas, bienestar animal, donde vamos a irnos un poco a lo que está pasando, a lo que está viviendo el mundo ahorita que todos quieren tener mascotas pero no sabemos educarlas. Pues les vamos a dar unos tips y unos consejos de cómo hacerlo. Recuerde que no educamos mascotas, educamos familias para que entiendan el mundo de los perros. El día de hoy hemos logrado una masiva participación en los procesos de presupuesto participativo. El gobierno de la ciudad dispuso más de 250 puntos de votación y la comunidad se ha acercado a seleccionar el proyecto de su preferencia. Muy contentos con la participación que hemos tenido. La gente ha estado muy activa, muy comprometida con los tres proyectos. Gracias a Dios nos hizo un muy bonito día y como pueden ver nosotros tenemos mucha participación aquí en el corregimiento de tribunas. Pues también muy motivados porque el señor alcalde ha venido promocionando duplicar los dineros para el proyecto ganador. Un ejercicio de participación ciudadana que también nos va a permitir avanzar y en los cambios en las transformaciones de todos los barrios y las veredas que Pereira necesita. Bienvenidos a la atención virtual de Aguas y Aguas de Pereira, espacio donde puede realizar cualquier tipo de trámite ante la empresa. Para solicitar una cita por la plataforma Zoom, ingresa a www.aguasiaguas.com.co Haz clic en el botón atención presencial, selecciona la fecha y hora de acuerdo a tu disponibilidad, diligencia todos los campos solicitados, selecciona la casita virtual por la plataforma Zoom, en tu correo recibirás la confirmación de tu cita. Aguas más cerca. Desde la empresa de todos felicitamos a los deportistas de las instituciones educativas que lograron ser los campeones de los Juegos Intercolegiados Departamentales. Esto es una muestra clara que la inversión que realizamos en el recurso humano y el mejoramiento de la infraestructura deportiva del municipio está dando buenos resultados. Este triunfo nos compromete a seguir trabajando y apoyando los procesos deportivos en el municipio. ¡Suscríbete al canal! 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 Recordamos cómo regirá el pico y placa en Pereira para este próximo miércoles. Les compartimos el pronóstico del clima según reportes del IDEAM para este miércoles 15 de diciembre. Así se comportaron los indicadores económicos y la variación de mercado de acciones durante el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! La denuncia fue expuesta por el alcalde de la capital quindiana, José Manuel Ríos Morales, quien afirmó que el hecho se presentó mientras adelantaban procesos de recuperación de espacio público de aquellas personas que estaban infringiendo las normativas de movilidad y parqueo. El alcalde explicó que mientras los agentes desarrollaban estas labores, fueron amenazados con armas blancas con el objetivo de que no efectuarán su trabajo. Ante esas reacciones violentas, el mandatario indicó que se solidariza con sus funcionarios públicos y hace un llamado a la ciudadanía para preservar el respeto a las autoridades que solo están ejerciendo su deber. Por el hecho, hasta el momento no se han registrado capturas. Sin embargo, Ríos Morales fue enfático en señalar que ante estos actos, actuarán conforme a la ley para judicializar a los violentos. Por otro lado, de acuerdo con el informe entregado por el secretario de Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, Daniel Jaime Castaño, durante este pasado lunes 13 de diciembre, se impartieron 14 comparendos por incumplir la normativa de pico y placa en la capital de Indiana. Vale la pena mencionar que cada comparendo por infringir las nuevas disposiciones tiene un valor aproximado de 460 mil pesos. Uniformados adscritos al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes capturaron en flagrancia a dos hombres en el barrio San Sebastián, quienes se hacían pasar por operarios de empresas de telecomunicaciones para robar cobre. La información oportuna suministrada por la comunidad permitió capturar a dos hombres de aproximadamente 33 años, Naturales de Manizales y Villahermosa, Tolima. En la carrera 2B con calle 48F del barrio San Sebastián, estos se movilizaban en un vehículo con logotipo de una empresa de telecomunicaciones y al parecer estaban hortando cable para obtener el cobre. Realizaban la actividad ilícita con uniformes que los identificaban como funcionarios de la empresa para no despertar sospechas ante la ciudadanía. Al momento de interceptar el vehículo y registrar a los ocupantes y el automotor, hallaron dentro del mismo pedazos de cable de cobre color negro y según peritaje e informe de coordinadores de la empresa de telecomunicaciones, manifestó que eran 28 pedazos de cable de 600 pares telefónicos. De aproximadamente 1,5 metros cada uno para un total de 42 metros, de los cuales no presentaban ningún tipo de orden de trabajo emanada por la empresa para la realización de esta actividad. De manera inmediata se le dio a conocer el artículo 303 del Código Penal, derechos que le asisten como personas capturadas por el presunto delito de hurto siendo dejados a disposición de las autoridades judiciales correspondiente junto a los elementos y el vehículo incautado. El director de la policía, el general Jorge Luis Vargas, dijo que las primeras pesquisas sobre los atentados en Cúcuta de este martes dejan notar que hay similitudes con hechos perpetrados por el ELN o el Frente 33 de las disidencias del ASFAR. Podría asimilarse a hechos anteriores tanto del ELN como del Frente 33 de las disidencias del ASFAR. Esta es una zona cercana a la frontera en donde hay convergencia de varias actividades criminales y en especial del narcotráfico, señaló el alto oficial desde la capital de norte de Santander. Agregó que el Frente 33 del ASFAR, al mando de John Mechas, que está en Venezuela, y el ELN tiene presencia como elemento desestabilizador y muchos de los artefactos explosivos tenemos esclarecimiento de que provienen del 33 o del ELN. Advirtió además a las familias de las víctimas que con esta seguridad vamos a llegar a los responsables para llevarlos a la justicia. Precisó en ese sentido Vargas que la primera explosión se produjo a las 5 y 20 de la mañana en uno de los potreros de las zonas verdes contiguas a la manya cercana a una de las plataformas del aeropuerto. En esa explosión murió una persona que está siendo identificada por la Interpol con la fiscalía. Minutos después, ante esa explosión llegaron unidades antiexplosivos realizando los protocolos de seguridad sobre el área de rastreo. Sobre las 6 y 30 de la mañana se encuentra un artefacto sospechoso unos metros atrás de la primera explosión y a las 6 y 40 ese elemento que estaba siendo verificado por los intendentes hace explosión y pierden la vida estos dos héroes. Por ello, indicó el general que ya se están investigando los hechos, la SIJIN y la Interpol y se desplazan técnicos antiexplosivos de Bogotá con equipos especializados para apoyar las tareas. Ya tenemos pruebas, pero no les podemos indicar sobre ellas. Nos dan una información importante para esclarecer lo sucedido. Concluyó el director de la policía en rueda de prensa. El fiscal general Francisco Barbosa informó esta mañana que la próxima semana imputará cuatro nuevas personas presuntamente involucradas en el escándalo por el contrato entre Minty y Centros Poblados, en el que se embolataron 70.000 millones de pesos de un anticipo. Por supuesto, estamos tratando de sellar preacuerdos con el propósito de recuperar la totalidad de los recursos que generan una circunstancia de escándalo por parte de la opinión nacional, es decir, los 70.000 millones de pesos, dijo Barbosa. En ese caso, en un periodo de menos de dos meses, la Fiscalía General logró hacer efectivas las órdenes de captura en contra de Emilio Tapia, Juan José La Verde y Luis Fernando Duque, como cabezas de centros poblados y partes activas de las falsedades dentro del proceso contractual, luego de que se descubriera que las garantías bancarias presentadas por centros poblados eran falsas. Lo importante es decirle al país que se van a lograr recuperar los 70.000 millones del contrato, calcó Barbosa. El fiscal no ahondó en detalles sobre quiénes serán los imputados, pero se adelantó que posiblemente se les vinculará al proceso por delitos como peculado por apropiación en favor a terceros y que se trataría de personas que participaron activamente dentro de la contratación. Preliminarmente anticipó que se descarta la participación o vinculación del viceministro Tid Iván Mantilla. El nombre del viceministro salió a la luz a través de una declaración que entregó uno de los procesados en este escándalo de corrupción. Juan José La Verde, funcionario de la corredora de seguros que, según la Fiscalía, obtuvo la garantía bancaria falsa. Al menos 40 personas murieron este martes en Kaayten, en el norte de Haití, por la explosión de un camión cisterna que transportaba combustible y que sufrió un accidente. El vicealcalde de la ciudad, Patria Almorón, explicó a medios locales que un centenar de personas estaban tratando de saquear el camión en el momento de la explosión. Después de que el vehículo se accidentó en el barrio céntrico de Pongrambois, Esamari, pasada la medianoche. Seguimos con el recuento de víctimas, dijo el vicealcalde al emisor a radio televisión Carabívez, subrayando que la cifra de 40 fallecidos es preliminar. Numerosos heridos estaban siendo atendidos en el suelo de un hospital por la falta de camas, según imágenes que circulaban en redes sociales. Desde el pasado octubre, Haití ha experimentado problemas de abastecimiento de combustible, lo que ha llevado a la generalización del comercio informal y ha transformado el carburante en una mercancía preciosa. La semana pasada, el gobierno haitiano anunció un fuerte aumento de las tarifas de los derivados de petróleo, alzas que van desde el 24% en el caso de la gasolina al 108% en el caso del gasóleo. Sin embargo, los precios del carburante en el mercado negro son mucho más altos, dependiendo de la gravedad del desabastecimiento de combustible. Hasta aquí toda la información regional e interés internacional. Vamos a una pausa para comerciales y ya volvemos con más noticias con nuestro compañero Rafael. Telecomercio local, el espacio para los comerciantes de la región. Anuncia sus productos, sus negocios, sus emprendimientos. Contáctenos al WhatsApp 317-555-0233 y muestre su negocio en nuestras redes sociales y en la programación del canal de Nuestra Gente, canal CNC de la mano de los empresarios. Reciban el más cordial saludo y la más respetuosa invitación a dejar de sufrir. Tiene problemas de cualquier naturaleza, acomplejado porque sufre enfermedades extrañas, vicios, padece de esclavitud al juego, no le rinde el dinero, está desempleado, amargado, confundido, amenazado, mala suerte en todo. Puede verme, lo invito para que solucionemos su problema. Envíe una carta a este canal y espere su respuesta en Los Astros, su destino y los sueños. Donde muchas personas han recuperado la felicidad perdida. ¿Qué es lo que le conviene? ¿Qué no le conviene? ¿En amores, viajes o negocios? Daber Urbay para servirles en Los Astros, su destino y los sueños por CNC, el canal de Nuestra Gente. Si quieres divertirte, ven, aprende en familia. De animales y plantas que no sean y no perteneces a este medio ambiente. Un mundo lleno de vida. Okumari. ¿Quieres estar al día con las noticias y nuestra programación? Agréganos y envíanos un saludo al WhatsApp 317-555-0233. Y recibe al instante la mejor información del Eje Cafetero. CNC, el canal de Nuestra Gente. El portal web del Gobierno de la Ciudad ha mejorado para ti. www.pereira.gov.co Desde cualquier dispositivo disfrutarás de un acceso más rápido y fácil a nuestros servicios. Contáctanos por medio del chat para tener una atención personalizada. Paga tus impuestos en línea. Reporta luminarias en mal estado. Utiliza la Ventanilla Única. Realiza una PQR SD. O una Denuncia Ciudadana. Accede al Calendario de Eventos. Conoce más sobre el Plan para Empresas, Bolsillos y Familias. Además, podrás sintonizar nuestras emisoras, Cultural y Pereira al Aire. Pensando en tu comodidad, ampliamos el portafolio virtual con 28 trámites, con acceso más fácil y eficiente. Además de un seguimiento oportuno a tus solicitudes. Podrás conectarte con nuestros micrositios, Oficina de la Mujer, Portal de Niños, Biblioteca Ramón Correa Mejía y la Agenda Cultural. Síguenos y mantente conectado a noticias y eventos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Consolidamos toda la información de procedimientos administrativos, servicios y trámites de la entidad en la nueva guía técnica de integración de sedes electrónicas al portal único del Estado colombiano, gov.cov. Nuestra plataforma cumple con todos los lineamientos legales requeridos. El Gobierno de la Ciudad es más digital. Gobierno de la Ciudad, Pereira Capital del Eje. Aguas más cerca Ahorra tiempo Y evita las aglomeraciones Paga tu factura de forma ágil a través del código QR que encuentras en ella Léelo con la cámara de tu celular Y realiza el pago de forma más fácil y sin filas En Dos Quebradas continuamos recorriendo el municipio con CISBEN en tu barrio Una estrategia de la administración empresa de todos para atender las solicitudes de los ciudadanos sin citas ni desplazamientos Ya lo sabes, si eres líder de algún sector de Dos Quebradas y requieres que visitemos tu comunidad Solicita la jornada en la oficina del CISBEN Los ciudadanos solo deben presentar copia de los documentos de identidad del núcleo familiar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En síntesis Los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo Están en síntesis En síntesis En síntesis, domingos a las 6 de la tarde Con reemisión los martes a las 9 de la noche Por el canal CNC Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Diego Carmona, etólogo profesional El día de hoy vengo a hacerles una invitación muy especial Para que se conecten a partir de este jueves al canal CNC Donde se van a tocar los temas de educación de las mascotas, bienestar animal Donde vamos a irnos un poco a lo que está pasando, a lo que está viviendo el mundo Ahorita que todos quieren tener mascotas pero no sabemos educarlas Pues les vamos a dar unos tips y unos consejos de cómo hacerlo Recuerde que no educamos mascotas Educamos familias para que entiendan el mundo de los perros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En hechos nacionales, ya la mayoría de partidos políticos y coaliciones Definieron las listas de sus candidatos al Congreso de la República Para las elecciones del próximo 13 de marzo del año 2022 Ana María García, corresponsal de CNC Plus Bogotá Nos entrega el informe completo Periodistas, deportistas y presentadores son algunos de los perfiles de los personajes que aspirarán al Congreso de Colombia en el 2022 Este 13 de diciembre se venció el plazo para que los partidos políticos definieran las listas de sus candidatos al Congreso de la República En medio de desacuerdos y pujas internas, los partidos y movimientos que se medirán en las legislativas de marzo publicaron sus listas y dieron a conocer quiénes fueron los elegidos como cabeza de dichos listados Actualmente están en juego 100 y 166 curules de Senado y Cámara de Representantes respectivamente Y también serán elegidos los 16 representantes por las llamadas curules de paz Ser el número uno en las listas exige cierto nivel de reconocimiento En las listas cerradas les da mayor probabilidad de ganar su puesto en el Congreso Entre tanto, en las listas abiertas de los primeros candidatos deben hacer una campaña de visibilización e impacto más fuerte que otros miembros de la lista ¿Quiénes son los elegidos a representar los principales movimientos para el 2022? La coalición Centro Esperanza presentó su lista de Senado en cabeza del ex jefe negociador de paz Humberto de la Calle Por la Cámara de Representantes por Bogotá, la actual congresista Caterine Miranda La lista del Senado por el nuevo liberalismo la encabeza la presentadora Mamelara y el ex defensor del pueblo, Carlos Negret El Partido Liberal le apostó a la experiencia con el senador Lidio García El partido de la U lanza como cabeza de su lista al Senado a la deportista Caterine Ibargüen El pacto histórico integrado por el Polo Democrático, la Colombia Humana y la Unión Patriótica Con el senador Gustavo Bolívar y por la Cámara por Bogotá, David Rasero El partido conservador confirmó al senador Efraín Cepeda Centro Democrático, al Senado Miguel Uribe Turbay y a la Cámara por Bogotá Andrés Forero Por el cambio radical regresa a la política el ex ministro David Luna Junto a José Daniel López en la Cámara de Representantes Finalmente, por el lado del partido Comunes, anteriormente Farc La lista del Senado será encabezada por Carlos Antonio Luego de conocerse cómo quedaron integrados los listados políticos Llaman la atención que la actual senadora del partido Verde, Angélica Lozano Aún no aparece en la lista de la coalición o de su partido para repetir curul en el Congreso La Fiscalía General de la Nación descartó la hipótesis de un suicidio del estilista Mauricio Leal Según las pesquisas de las investigaciones, los cuerpos de Mauricio Leal y su madre, Marleni Hernández Presentan varias heridas de arma blanca, al igual que golpes y señales de tortura David Parra nos entrega el reporte completo desde RPTV Noticias Nuevos hallazgos en la investigación llevó a la Fiscalía Colombiana a concluir que el estilista Mauricio Leal y su mamá fueron asesinados Así lo confirmó el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, descartando la hipótesis de un suicidio Según las pesquisas de los investigadores, los cuerpos de Mauricio Leal y su madre, Marleni Hernández Presentan varias heridas de arma blanca, al igual que golpes y señales de tortura En las investigaciones, los peritos del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, encontraron un arma blanca Elemento con el que habrían sido asesinados Leal y su madre, al igual que una carta en donde aparentemente Leal pedía perdón por los hechos y anunciaba que dejaba toda su fortuna a sus hermanos y sobrinos Los amo, perdónenme, no aguanto más, a mis sobrinos y hermanos, les dejo todo, con todo mi amor, perdóname mamá Nuevas pistas claves que podrían descifrar el crimen de Leal se han hecho públicas Una de ellas es un huellero encontrado en la escena del crimen y que aparentemente habría sido usado minutos antes del asesinato del estilista, esto según los investigadores Igualmente, las autoridades están manejando la hipótesis de un crimen relacionado a un préstamo que habría realizado Leal a uno de sus familiares por una suma que ronda los 300 millones de pesos Asimismo, en entrevista con un medio nacional, el fiscal Francisco Barbosa aseguró que están adelantando investigaciones sobre un presunto lavado de activos contra la familia Leal debido a grandes movimientos de dinero que no están claros alrededor de este crimen Por ahora continuarán las investigaciones por parte de las autoridades para dar con los responsables de este crimen que conmociona al país y que llevó a cerrar las puertas de la peluquería Mauricio Leal, esto debido a que las cuentas bancarias se encuentran congeladas por las investigaciones y muchos de los empleados decidieron no regresar al local por los sentimientos de tristeza que esto les genera Telecomercio local, el espacio para los comerciantes de la región, anuncia sus productos, sus negocios, sus emprendimientos, contáctenos al WhatsApp 317-555-0233 y muestre su negocio en nuestras redes sociales y en la programación del canal de nuestra gente, canal CNC de la mano de los empresarios Si quieres divertirte, ven aprende en familia de animales y plantas que no sean y no perteneces a este medio ambiente Un mundo lleno de vida, Okumarín Con Legón Telecomunicaciones tienes todo a tu alcance, haz tu pago desde casa, ingresando a nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com Primero, en la parte inferior encontrarás el botón PSE Dos, elige la opción pagar factura Tres, llena el formulario con tus datos para realizar el pago Cuatro, continúa el proceso de pago y listo Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras Estamos participando en las ferias campesinas, sería muy bueno que gusten los productos para que se den cuenta de lo bueno que están Me gusta comprar el mercado campesino porque viene el campo y viene directo sin intermediarios Vamos a estar acá cada 15 días y así tener un contacto directo con nuestros clientes Así que yo los invito a que vengan, conozcan, participen y apoyen a todas las personas que están en estas ferias Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Diego Carmona, etólogo profesional El día de hoy vengo a hacerles una invitación muy especial para que se conecten a partir de este jueves al canal CNC Donde se van a tocar los temas de educación de las mascotas, bienestar animal Donde vamos a irnos un poco a lo que está pasando, lo que está viviendo el mundo ahorita Que todos quieren tener mascotas pero no sabemos educarlas Pues le vamos a dar unos tips y unos consejos de cómo hacerlo Recuerde que no educamos mascotas, educamos familias para que entiendan el mundo de los perros ¿Quieres estar al día con las noticias y nuestra programación? Agréganos y envíanos un saludo al WhatsApp 317-555-0233 Y recibe al instante la mejor información del Eje Cafetero CNC, el canal de nuestra gente El día de hoy hemos logrado una masiva participación en los procesos de presupuesto participativo El gobierno de la ciudad dispuso más de 250 puntos de votación Y la comunidad se ha acercado a seleccionar el proyecto de su preferencia Muy contentos con la participación que hemos tenido La gente ha estado muy activa, muy comprometida con los tres proyectos Gracias a Dios nos hizo un muy bonito día Y como pueden ver nosotros tenemos mucha participación aquí en el corregimiento de tribunas También muy motivados porque el señor alcalde ha venido promocionando Duplicar los dineros para el proyecto ganador Un ejercicio de participación ciudadana que también nos va a permitir avanzar Y en los cambios en las transformaciones de todos los barrios y las veredas que Pereira necesita Gobierno de la ciudad Pereira, capital del Eje Un colleges para el proyecto ganador ¡Suscríbete al canal! La empresa de todos para atender las solicitudes de los ciudadanos sin citas ni desplazamientos. Ya lo sabes, si eres líder de algún sector de Dos Quebradas y requieres que visitemos tu comunidad, solicita la jornada en la oficina del CISBEN. Los ciudadanos solo deben presentar copia de los documentos de identidad del núcleo familiar. Reciban el más cordial saludo y la más respetuosa invitación a dejar de sufrir. ¿Tiene problemas de cualquier naturaleza, acomplejado porque sufre enfermedades extrañas, vicios, padece de esclavitud al juego, no le rinde el dinero, está desempleado, amargado, confundido, amenazado, mala suerte en todo? Puede verme, lo invito para que solucionemos su problema. Envíe una carta a este canal y espere su respuesta en Los Astros, Su Destino y Los Sueños, donde muchas personas han recuperado la felicidad perdida. ¿Qué es lo que le conviene? ¿Qué no le conviene? ¿En amores, viajes o negocios? Daver Urbay para servirles en Los Astros, Su Destino y Los Sueños por CNC, el canal de nuestra gente. Con Legón Telecomunicaciones tienes todo a tu alcance. Haz tu pago desde casa. Ingresando a nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com Primero, en la parte inferior encontrarás el botón PSE. Dos, elige la opción pagar factura. Tres, llena el formulario con tus datos para realizar el pago. Cuatro, continúa el proceso de pago y listo. Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras. Telecomunicaciones es tu negocio para los comerciantes de la región. Anuncia sus productos, sus negocios, sus emprendimientos. Contáctenos al WhatsApp 317-555-0233 y muestre su negocio en nuestras redes sociales y en la programación del canal de nuestra gente, canal CNC de la mano de los empresarios. Y de esta manera finaliza nuestra presente emisión informativa. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día con las noticias. En Facebook, en nuestra página oficial, canal CNC de Eje Cafetero. En Instagram, como canal CNC regional. Y en Twitter, como arroba CNC noticias. Nos vemos en una próxima emisión informativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!